El filósofo y sociólogo Hartmut Rosa es una de las voces más interesantes e innovadoras que nos viene de Alemania en los últimos años. El término central de su pensamiento es la resonancia. Resonancia es un modo de relacionarse. Para Rosa, cualquier forma de los seres humanos de relacionarse con otros está marcada por el deseo de que haya resonancia en esta relación, que sea una relación viva, movida, continuamente fructífera para ambas partes. También la relación entre el hombre y el mundo está caracterizada por la resonancia. Para Rosa son cuatro momentos o cuatro aspectos que describen la resonancia. El afecto, algo me llama, me llama la atención. La reacción me llama y me causa alguna reacción, sea emocional o sea corporal. La transformación me llama, reacciono y algo me pasa, algo cambia. Y finalmente, la indisponibilidad. Que esto es algo que pasa, que yo no puedo controlar ni influir, simplemente me pasa. Nunca se deja forzar. En la relación con el mundo en el que vivimos, Hartmut Rosa observa que predomina la disponibilidad. El mundo está disponible, está totalmente conocido, explorado y, sobre todo, controlado. Lo podemos utilizar tal y como nos parezca bien en cualquier momento. Siempre está a nuestra disponibilidad. Pero en la disponibilidad, para Rosa, no hay posiblemente una resonancia. Nuestra relación con nuestro mundo, por eso, está perturbada. Hemos perdido la visión de la indisponibilidad del mundo en el que vivimos. Por eso, reaccionamos de forma tan histérica, donde de repente se nos muestra lo indisponible, lo no controlable. Sea, por ejemplo, en el cambio climático con sus efectos. Sea, también, en los grandes movimientos de la migración que nos viene desde todos los lados del mundo. O sea, por ejemplo, aparece un nuevo virus que la ciencia no conoce y que no tiene remedio. En este libro que acabamos de publicar en nuestra colección Pensamiento, Lo Indisponible, Hartmut Rosa nos invita a contemplar nuevamente el lado indisponible del mundo, para él, condición para que podamos vivir en resonancia con nuestro mundo. Es un libro breve, bien comprensible, en el que Hartmut Rosa nos da un resumen de su teoría de la resonancia, introduciendo un nuevo concepto, precisamente el de la indisponibilidad.